Número Pereira escribe al numeral, Liga Femenina por Wynn, aquí para levantar a Ospina, centro arriba la candela, sale la portera, a la nada, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡De rojo! ¡De América! Tempranito el centro A la nada Sofía Buitrano Y apareció Quendi Quendi Nati La 3 de oro que se aviste de 9 Para mandarla a guardar En el primer minuto de juego América tiene 1, sí Pereira 0, Camilo Bernal Natalia Prieto en Wings, vos vas Compañeros, nos estamos acomodando Y América acá les sorprende con este gol de Camerino Apenas 50 segundos de juego Y lo hace a través de una de sus fortalezas La pelota quieta La táctica fija que es... Perfecto Aquí Cractalina Para levantar Cractalina ¡Acento! ¡No lo puedo creer! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Del Rojo De América ¡Otra vez! ¡La zurda maravillosa! ¡Otra vez Cractalina! ¡Y un gol que estremece en el cielo de Cali! ¡El estadio que se levanta! ¡La bandera roja que ondea! ¡Es alegría porque Cali En América Acaricia una nueva final de la Liga Femenina La celebración y la alegría del pueblo escarlata